Seguimos en la quinta pata de la noticia. Ya estamos juntos a Gonzalo Buenadeo, gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Compañero de la casa. Sí, claro. Vamos a hablar, obviamente, sobre el fútbol para todos y el futuro del fútbol en Argentina. Antes de empezar con la nota, igual quería compartir algo que dijo esta mañana el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, hablando sobre lo que prometió Cambiemos y lo que creen o prometen que va a haber hacia adelante con el fútbol. Nosotros desde el programa ya del presidente Macri dijimos que vamos a respetar los principios básicos del fútbol para todos, que es para todo el país, gratuito y todos los partidos. Eso es un contrato que vinculaba la Asociación del Fútbol Argentino con el gobierno argentino a través de la Secretaría General de la Presidencia. Ahora, ayer a última hora, la AFA, los clubes vinculados a la AFA, cambian esa regla y nos proponen que ese contrato que nos vincula al gobierno argentino con la AFA no esté más. Obviamente, estamos en las primeras horas de esta nueva decisión, pero nosotros vamos a seguir propendiendo a lo que el presidente Macri prometió durante su campaña. Gonzalo, ¿es posible eso? O sea, la AFA dijo rompamos el contrato. Sí, ¿por qué no? Ya lo hicieron antes. Se entiende lo que quiere decir Hernán. El fútbol nunca fue gratis en la Argentina. Nunca. En algunos casos, al día de hoy lo pagamos hasta tres veces. ¿Cómo es eso? Si vos sos socio de un club y vas a la cancha, estás pagándolo una vez. Si vos sos abonado a cable o a la televisión digital, televisión central, estás pagándolo segunda vez. La mayoría de los argentinos. Y si sos contribuyente, lo pagás por tercera vez, porque la plata sale de los impuestos de los ciudadanos. Los millones de fútbol para todos, alguien los puso y fuimos nosotros. Entonces, el concepto de gratuidad nunca existió. Ni en el 2009 ni antes. Sí existe el compromiso parcial de la televisación por aire. Ha habido partidos de independientes, de argentinos juniors, que no se vieron por aire, que se han visto por señales de cable. ¿Cuándo? Ahora, cuando se definió el campeonato del 2010, si no me equivoco, que juegan Boca Banfield y Newells San Lorenzo. Yo estaba en San Juan, Newells San Lorenzo. Yo no lo pude ver por ninguna señal estando en San Juan. Entonces, yo no quiero minimizar la idea. Yo quiero que se debata también en algún momento por qué el fútbol, por qué todos los partidos de fútbol tienen que ser emitidos por señales abiertas. Yo no estoy tan seguro de que así sea, yo no estoy tan seguro de que haya tanto interés. Y que si vos sos hincha de Lanús y no de Boca, tal vez tenés menos chances de verte en la tele, de ver a tu equipo en la tele. A ver, ¿por qué la cuestión fundacional no se trata? La cuestión fundacional es que la gente vaya a la cancha. Eso no se trata. Queremos que haya fútbol para todos, no en los estadios. En los estadios, si vos y yo ahora tenemos un partido en la cancha de Platén, si queremos ir, no podemos. Si no somos socios de Platén, no podemos ir. O no jugamos de local. Entonces, no entiendo por qué. Hay una lógica muy perversa. No entiendo por qué los clubes piden plata, en lugar de primero ocuparse de ganar más plata dentro de sus propios clubes. ¿Cómo? Por ejemplo, erradicando los barras bravas, que se llevan fortunas en todos los clubes. Ahora, Gonzalo, ¿es una buena noticia o una mala noticia que la AFA, ya ha dicho, rompo el contrato? Todo lo que le permita a cualquier gobierno, sea este u otro, concentrarse más en las cloacas, los jubilados, la desnutrición infantil, la educación, la salud, el deporte en general, para mí eso era buena noticia. El fútbol para todos. Este año estaba previsto que costara, el gobierno dijo que hasta 1.800 millones. La AFA dice más de 2.500. Todo el deporte argentino en un año olímpico recibe, no de fondos X, sino de una ley de la nación de impuestos a la telefonía celular, 500 millones de pesos. No es justo, porque un deporte súper profesional se lleva cinco veces más que todo el deporte amateur en la Argentina. Es interesante eso de decir si el gobierno tenía un precio, la AFA otro. Discutiendo el tema de las tarifas, le pararon al gobierno las tarifas diciendo no, hay que hacer una audiencia pública y conocer, por ejemplo, cuál es la tarifa técnica. O sea, ¿de dónde sacan las empresas el monto? ¿De dónde sacan los clubes de fútbol el costo? De muchos lugares, de venta de jugadores deberían sacarlo, de la publicidad estática, de la venta de abonos, de los socios. En realidad los clubes... No, me refiero al costo. ¿Por qué el fútbol cuesta 2.000 millones? ¿De dónde sale ese número? Es algo que se les ocurrió para repartir entre ellos. La verdad que yo no logro entender la lógica de solamente los clubes de fútbol pueden emitir 200 o 300 cheques sin fondos y que nadie los frene. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica que no se le exija a los clubes cumplir el rol social. Yo quiero saber por qué cualquier gobierno, insisto, cualquier gobierno, ¿por qué le va a dar un peso de más a una entidad como la AFA que en este momento está intervenida judicialmente porque no se sabe para qué se usó la plata hasta ahora? Entonces decir que hasta que el gobierno kirchnerista gastó hasta 7.000 millones de pesos entregados a la AFA y que estamos averiguando en qué se gastó esa plata... Bueno, hay funcionarios y dirigentes procesados. Claro, pero eso te inhibe automáticamente de seguir pagándoles. ¿Por qué le voy a seguir pagando yo a la AFA? A una AFA que los clubes que forman la AFA negaron jugadores al seleccionado olímpico, no hay técnico en el seleccionado, no hay ningún trabajo sobre los barras bravas... Y además no le pagaban el sueldo. Es una locura. Mirá, echar a un técnico de un club de fútbol y contratar a otro, sale más plata que construir un campeón olímpico. Es una locura. O sea, por la indemnización del contrato. Es una locura. Por la cláusula de rescisión. Que el Estado no le puede pagar el capricho a un dirigente, una irresponsabilidad a un dirigente. Bueno, ya lo pagamos entre todos. Ahora, rompieron el contrato, aparentemente no vamos a poner del bolsillo de los impuestos, de algún lado sí lo vamos a poner, porque el que mira fútbol o el que contrata acá lo va a poner. El que está de otro lado se está preguntando, pero yo, por ejemplo, en la televisión pública argentina, ¿voy a poder seguir viendo los partidos de fútbol? ¿Qué partidos de fútbol? Porque hasta donde yo tengo registrado, América, el 11 y el 13 pudieron dar boca arriba. El único que no pudo dar boca arriba fue la televisión pública. Cuando en proporción el canal que más plata pone es la televisión pública, porque es el canal del Estado que es el que financia el fútbol. Entonces hasta por ese lado hay una perversión. ¿Pero no pagaron por esos partidos? Sí, pagaron una cifra mínima. Pagaron 200 millones de pesos en total, sobre un total de 750. Escuchara a Andrés decir hoy que más o menos, descartado lo recuperado entre los tres canales privados, habían pagado alrededor de 550 millones de pesos en un solo año, en medio año. ¿Y por qué en la televisión pública no puedo tener ni Boca, ni River, ni Racing, ni Independiente, ni Salones, ni siquiera los clásicos de la plata de Rosario de Santa Fe? A ver, hoy le preguntaban al presidente de la NUS, al ruso, cómo era si efectivamente íbamos a tener que pagar, los televidentes íbamos a tener que pagar, y él dijo, bueno, en realidad en ningún lugar del mundo es gratis. Todo el mundo se paga. ¿Esto es así? ¿Cómo funcionan otros lados? Es así. La liga más, la que a mí me parece más atractiva, que es la inglesa, tiene un canal que es Sky, que es de cable, que compite con BT, que es el canal de British Telecom, por la Premier League. Pero a la vez, la BBC, que sería la televisión pública, hace 40 años que tiene su programa, se llama Match of the Day, 1 y 2, sábado y domingo, que lo conduce el Gary Lineker, el gran goleador inglés, y que es el resumen del histórico fútbol de primera, y viven, y conviven, y ganan todos dinero, y generan un buen producto, y le ponen imaginación, y en definitiva... ¿Y quién, digamos, el televidente paga algo adicional por verlo? Cuando vos compras un televisor en Inglaterra, ya automáticamente en la compra del televisor estás pagando un valor que se le destina a la BBC, y después vos no contratás toda una plataforma, sino que vos contratás una plataforma base con equa cantidad de canales, a la cual le podés sumar o no ciertos canales. Por ejemplo, el del fútbol. Por ejemplo, que es uno de deportes, no es de fútbol solamente. Después, está demostrado hasta el hartazgo, y yo pido disculpas por esto, yo no soy culpable de que el 80% de los partidos de fútbol de primera edición no tengan audiencia suficiente para justificar un costo. Ahora, por ejemplo, en Inglaterra, ¿un pobre podría ver un partido de fútbol? Bueno, si puede tener cable, puede verlo. Si puede tener cable. De vuelta, porque la pregunta acá es... ¿Y quién lo ve si no es a través del cable en Argentina? Bueno, un porcentaje mínimo, el 17% de los que lo ven por la tele. Sí, es el 17%. Son datos oficiales, digamos. Bueno, el 17% es una porción muy mínima para algo que... Porque si no, yo te repregunto, ¿por qué es de interés público Aldocibi independiente y no Barcelona-Real Madrid? ¿O la final de Manu Zinobili? ¿O una final de Copa Davis? ¿Por qué? ¿O un partido de Boca en Copa Libertadores o de River en Copa Libertadores? ¿Por qué uno sí es de interés público y el otro no? Porque estamos repitiendo cosas que no están debidamente procesadas. ¿Por qué? Mirá la foto que tenés detrás de mí, la que tenemos recién. La cancha de Godoy Cruz. Godoy Cruz no juega todos los años en primera. Y las tribunas están casi vacías, esa foto. ¿A ustedes les parece que es un espectáculo de interés público? ¿Por qué la gente no va a la cancha? Si creemos que realmente el fútbol es extremadamente popular, y yo creo que es así, lo primero que tengo que hacer, y está a mi alcance, es llenar las tribunas. Y las tribunas no pueden estar llenas, ¿sabes por qué? Porque el fútbol es un espectáculo absolutamente discriminatorio. Porque los barrabrabas deciden, mandan a qué hora se juega, quién entra y quién entra. Ya decidieron que los visitantes no pueden entrar más. Entonces, ¿como es popular o no es popular? ¿Es masivo o no es masivo? Ahora, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es si va a volver el codificado. O sea, si van a volver a secuestrar los goles. Los goles siguieron secuestrados para muchos argentinos. El que no puede pagar el cable no puede ver los goles. La mayoría de los que no pueden pagar el cable no pueden ver los goles. De todos modos, quiero destacar también que a los secuestradores de goles se les dio negocio durante todo el gobierno kirchnerista. No nos engañemos más con esa historia. Ahora, igual te vuelvo a hacer la pregunta. La pregunta es si vas a hacer el abordo del cable. Claro, si vuelve el codificado. La verdad, lo que yo tengo de registro es que con el sistema viejo, es decir, si nos retrotrajéramos a agosto del 2009, con el codificado, el fútbol valdría 1.100 millones de pesos. No 2.500. Con el codificado. ¿Y qué se está quedando con la diferencia? No, no tengo idea. Entre otras cosas, nadie explicó que durante todo este periodo, del 2009 hasta la actualidad, la misma empresa que dejó de pagar el derecho de televisión empezó a facturar cada vez más por tener su señal de cable. Porque mucha gente se sumaba al cable para ver el fútbol. Es como muy curioso. Yo insisto, me da mucha pena que estemos focalizando tanto en el fútbol. En lugar de optimizar el fútbol, nadie está discutiendo si va a poder haber público en las canchas. Nadie discute si va a haber visitantes en las tribunas. No se habla solamente del espectáculo televisivo del fútbol. Del negocio. No del negocio del fútbol, que incluye la televisión. No hay presidente del AFA, no hay comité ejecutivo, no hay técnico seleccionado, pero estamos hablando de 2.500 millones de pesos. Gonzalo, muchísimas gracias por venir. A vos. No hay comité ejecutivo del fútbol. No hay comité ejecutivo del fútbol. No hay comité ejecutivo del fútbol. No hay comité ejecutivo del fútbol.